La Cuerda de Nylon Pero tu padre se rehusó a venderla Esperamos que tú seas más listo Sepco está dispuesto a comprar el lugar Y llevar este museo al siglo XXI Claro que te conservaríamos como asesor técnico Con un jugoso salario y una gran pensión Entonces ¿Qué va a hacer? Mis hijos Ernie Ernie Sí, un segundo Quiero Darles Algo mío Mi más preciada posesión Ah, es un pedazo de cuerda No es cualquier cuerda La cuerda La encontré En mi primer día En América ¿Qué tiene esa cuerda? Lleva en mi bolsillo 60 años Y Quiero que la compartan Tal vez pueda unirlos Aún más como hermanos que son Últimamente no se hablan Sí ¿Qué estás haciendo? ¿La parto a la mitad? ¡No! ¿No? Quiero que la compartan Por siempre Sí, papá, claro Ten 50 años tú y 50 años yo Sí Ah, y súbele la dosis de morfina Ya te oí Prométanme Que jamás venderán Cuerdas Smonds Nunca A esos enormes corporativos Administrenla entre los dos Hermanos Familia Promételo Te lo prometo, papá Lo prometo ¿Qué decides? No puedo aceptar ¿Qué? Un mundo sin cuerda Es el caos Por única vez El apellido es Smonds Tuvo valor No, no No